Hoy es viernes, muchos ya estamos programando, bueno, qué hacer este fin de semana y además con este edicional, lo que tiene que ver con este domingo tan particular del Día de la Madre. Pero queremos hablar de una campaña que es maravillosa, que tiene que ver con ir al teatro. Se llama Vení al Teatro 2024, donde están los principales espectáculos de la cartelera porteña, pero con mucho descuento. Vamos a dejarla a ella, a Laura Collado, que ya la tenemos en línea, que nos cuente exactamente de qué se trata. Laura es coordinadora de gestión justamente de ADET, que es la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales. Hola, Laura, buenas tardes, bienvenida. María. Gracias por las dudas. María, perdón. Corregido. Perdón, perdón, lo tenía. Un gusto que me hayan contactado. Estamos haciendo una campaña muy interesante hace 10 años ya, así que estamos muy contentas de poder seguirlo haciendo. Es una campaña que, bueno, convoca a un montón de gente enfrente al obelisco y se hacen pilas a veces más largas. Cada martes va aumentando la cantidad de gente porque se va transmitiendo boca a boca. Así que, bueno, estamos invitados a que puedan ustedes también, si quieren acercarse. Sí, por supuesto. Compartir con sus conocidos. A ver, Laura, entonces, ya pasó el martes primero, el 8 y el 15. Nos queda todavía pendiente el 22 y el 29. 29 de octubre. ¿Esto es solo los martes exclusivamente? Solo los martes es el descuento extraordinario que hacemos todos los meses de octubre de cada año. Bien. Después el espacio de tickets Buenos Aires funciona todos los días, o sea, todo el año, de martes a sábado, de 13 y 19, y tenés descuentos del 50%. Excelente. Es un montón. Claro. Los martes y octubre tenemos descuentos del 60 al 90. Es mucho más. Entonces, eso es lo más atractivo de la campaña. Y, a ver, María, por ejemplo, esto está en Diagonal Norte y Cerrito, ¿no? Sí. Ahí frente al obelisco. En frente al obelisco, que está la escalinata que sirve de mirador para muchas fotos. Ahí estamos nosotros. Perfecto. ¿Y cuántos tickets o cuántos bonos se entregan? ¿Es por persona? ¿Es por obra? ¿Cómo es? No, cada persona tiene que llevar su DNI, si o sí, o a través de mi Argentina o el DNI físico. Puedes llevar hasta cuatro bonos por persona, pero que sean dos por espectáculo. Entonces, puedes ver cuatro espectáculos vos solo o sola, o ir acompañada a dos. Pero, no le puedes comprar a otra persona que no está ahí porque te piden el DNI que hay impreso en tu bono. Entonces, bueno, esa es como un poco la traba de la campaña. Tenés que ir vos y seguir invitando a otra gente. O que la gente también te compre en la fila y te compre también para ellos mismos. Perfecto. O sea, que tenés que ir sí o sí con el DNI e identificarte porque queda registrado. ¿Cómo haces? Sí, y lo único es que por ahí no puedes repetir la obra de una semana a la siguiente. No puedes hacer dos veces la misma obra en la misma campaña porque, nada, queremos evitar también posibles fraudes, obviamente. Entonces, sí, queremos ampliar la capacidad de las personas para que puedan ver más obras, más espectáculos, más todos. Perfecto. Hay de teatro y de música. Bien, bien, María. Y, por ejemplo, hay varias promociones a veces con distintas entidades bancarias. Digo, ¿ustedes trabajan con esto? Digo, ¿se suma el descuento del 60 o del 90 de ustedes más las promos bancarias o no? No, en realidad no. Las promos bancarias en general son para compra online, en general. Esto es para compra física. Tenés que ir primero a Tickets Buenos Aires a comprar tu bono, que sale mil pesos. Después tenés que ir a la boltería del teatro. O sea, vos en el espacio de Tickets vas a hacer con el mil pesos y elegís la función de la obra que querés, según el cupo que haces, ¿no? Bien. Después tenés que ir al teatro a elegir la ubicación específica porque nosotros no te decimos en qué lugar vas a estar sentado. Ah, perfecto. Vas a elegir la ubicación y ahí pagás el resto del valor de la entrada que termina siendo del 60 al 90 por ciento. De descuento. De descuento. Ajá, ajá. Bueno, la verdad que es importante, ¿no? Porque hoy por hoy... Es un montón. Y sí, porque mucha gente dice, uy, me gustaría ir al teatro y cuando empiezan a ver que a lo mejor hay entradas entre 15 mil o 20 mil o 25 mil, porque realmente, digámosle a la gente, son obras, pero de primer nivel. Hablamos de... De hablar. Claro, Tutsi, bueno, Felicidades, por ejemplo, ¿no? Cuando Frank conoció a Carlitos, Casi Normales, Escape Room. La verdad que es fantástico, ¿no? Esta iniciativa. Están todas. Están todas. Todas. Sí. ¿Cuál es la edición ya que llevan realizando esto? Esta es la décima. La décima. Es la décima. Cumplimos 10 años haciendo esta campaña con el esfuerzo de todas las producciones de los teatros del circuito comercial y de los elencos también, que a veces nos resignan una ganancia mayor para poder ampliar la capacidad de espectadores y que esté más ocupada la sala, en un momento en que en octubre empezaba históricamente a decaer un poco la asistencia de espectadores y espectadoras. Así que con esta acción esperamos revertir eso cada vez que lo hagamos. Fantástico. María, ¿y cómo, digamos, puede hacer la gente para... ¿Dónde se puede fijar? ¿Hay un sitio web para ver exactamente las obras y demás? Sí, les recomendamos que se metan todas las semanas porque va cambiando semana a semana según las obras que bajan de cartel, las que estrenan, las que reponen funciones, van de gira y vuelven, entonces por ahí una semana están y la otra no. Entonces se tienen que meter en la página de ADEP, que es aadddteatro.org.ar, y ahí van a tener el listado de todas las obras participantes. También tienen la posibilidad de meterse desde Instagram de Tickets to Buenos Aires. La cuenta es Tickets, con S al final, B-S-A-S, Tickets to Buenos Aires, y ahí hay un linktree que tiene el link al PDF de la semana en curso. Perfecto. En la semana que sea la venta. En Instagram, perfecto. Genial, María, fantástico, ¿eh? Ahí pueden ver los precios, el precio del bono, el precio de voltería, y ver qué días de la semana tiene la función en cada teatro. Bien, y cómo tienen que hacer. Bueno, maravilloso, ¿eh? Me encantó esta propuesta, así que seguramente vamos a estar allí este fin de semana también, y el martes, por supuesto. Sí, perfecto. De 13 a 19 estamos abiertos, hay gente que empieza a hacer fila antes, pero tenemos muchas entradas, así que no es necesario que nadie madrugue, obviamente. Hay que tener mucho tiempo para ir a la fila. Claro, y paciencia, ¿no? Pero la recompensa es muy alta. Sí, paciencia, pero la recompensa es muy alta, así que lo recomendamos y lo seguimos compartiendo. Claro que sí, claro que sí. María, gracias, ¿eh? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a vos, Romina. Al contrario, un placer, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con María Collado, ¿eh? Coordinadora de Gestión de ADET, de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales. Ya saben, entran a la página adet, con doble a punto org punto ar, o en Instagram, tickets, buenos aires, o si no, vení al teatro punto org, ahí y ven toda la programación y cómo pueden hacerlo. Gracias.